Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. Jorge, un gusto saludarte. Bienvenido, antes que nada, un gran 2021 para vos, para tu familia. Lo hablaba recién con Mauricio, quien seguramente vos conocés mucho. Estamos en un momento tan particular y tan especial que uno lo que pretende simplemente es la salud para la familia, para los seres queridos en función de esta pandemia que nos está azotando. ¿Cómo te va? Bienvenido, un gusto saludarte. Bueno, buen día. Un gusto charlar con ustedes también. Mi deseo de un gran 2021 para todos ustedes y sus familias. Y bueno, sí está complicado el tema de la salud, pero bueno, seguir las normas que recomienda el Ministerio de Salud Pública, respetarla y tratar de seguir adelante, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Jorge, a ver, ¿cómo te agarra este 2021? Está claro que vos llegás a Nacional para cumplir un rol, una función. La dirigencia nacional a nivel institucional destacó mucho esa gestión. Determinadas circunstancias que se dieron generaron la salida justamente de MUNUA. Obviamente estamos hablando de aspectos deportivos que no se terminaban consolidando. Y llegamos justamente a la dirección de Nacional con un arranque espectacular, importante en cuanto a partido del intermedio y una serie de, si no mal recuerdo, cinco triunfos de manera consecutiva. Después se da el partido, la participación en Copa Libertadores, una clasificación, una salida dura realmente en función de los resultados, en el medio un clásico. Pero, esto en el ámbito deportivo, y está claro que también se da una situación donde es un garrón que te come vos, que se come el propio presidente y la dirigencia nacional, de un acto que nunca debió pasar y que lamentablemente terminó pasando, y que genera seguramente toda una serie de modificaciones o trastornos, por lo menos inmediatos, para recomponer y seguir avanzando. Contanos un poco ahora, mirando el 2021, cómo te enfoca la conducción técnica ya formal por parte de la decisión dirigencial en vos, justamente, del Frente Nacional. Bueno, comparto el análisis, ¿no? Como quien dice, yo me encuentro en la dirección técnica de Nacional porque lamentablemente no se dan los resultados deportivos, y hay una cosa que para mí es medular en la decisión, que fue la explicación y la solicitud del presidente en cómo veía a él una organización, cosa que para mí fue una enseñanza. Al hablar de valores fundacionales, que hay que cambiarse de lugar porque la organización no puede sufrir sacudones, y que yo era la persona indicada porque conocía al club, porque conocía a los futbolistas y porque tenía una trayectoria como entrenador. Obviamente que eso uno lo tiene que madurar, y lo miramos por el lado de esa arista, cosa que es innegable, me trajo problemas de gremiales con Audefo. Es decir, mi decisión, entre todo a compañeros que quiero mucho, pero fue una decisión pensada. Como te dije, tuve un aprendizaje con la visión que me dio el presidente, y también me sentí tremendamente valorado, y también, bueno, es parte de la decisión, ser un entrenador de un equipo grande, que seguramente con mi trayectoria y con mi poco currículo como futbolista, no sé si se daría otra vez. Entonces, a veces hay que ponerse en los zapatos de uno, ya que debe ser lo más... Fui lo más correcto posible, al saber que había empretado al gremio, tomé la decisión de renunciar a la directiva, y de renunciar a la docencia. Y bueno, también tomando como modelo de otros países que la Secretaría Técnica es el cargo más antiguo del fútbol, donde continuamente se da esta situación. De hecho, se han dado iguales, y acá en Uruguay se están dando continuamente. Entonces, bueno, había que tomar decisión, y lo primero que eso valoró fue tener tranquilidad conmigo mismo, y sobre todo, pensar en que Nacional en ese momento necesitaba de los servicios, nada más. Bien, bien. A ver, arrancás el año, y está claro que hay un periodo de pase que no se genera, porque estamos todavía viviendo la posibilidad de disputa del torneo 2020, donde Nacional, en la tabla no en marcha primero, por más que perdió la final de la apertura justamente con Rentistas. Y se te da esta circunstancia y esta situación deportiva, Jorge, de que el próximo jueves estén jugando la final del intermedio. La pregunta es, ¿en qué momento agarra Nacional esta final del próximo jueves? Pensándole de alguna manera que, lo importante es lo trascendente, por más que es una final, y que hay un tema de Nacional que viene ya con dos finales de derrota consecutiva con equipos en desarrollo, estamos hablando de Liverpool y los Rentistas, está claro que el objetivo de Nacional es justamente el torneo uruguayo 2020. ¿En qué momento te agarra de la preparación del equipo? Bueno, para nosotros fue muy importante el periodo anterior que tuvimos, a pesar de que fue un periodo intenso, pero es difícil de explicar, pero de muy poco trabajo. Nosotros tuvimos nueve entrenamientos activos donde se podía bajar a la cancha en la propuesta de trabajo, ya que después jugábamos a Oviñerco y el viaje. Había que recuperar, trabajar mucho en la teoría y presentar el equipo. Hoy vamos a llegar con diez entrenamientos a lo que es la final, donde obviamente hemos hecho hincapié en qué queremos ver del equipo. Y concretamente creo que el equipo va a llegar de una buena manera. Le pueden faltar ajustes, le puede faltar un poco de rodaje típico del periodo y de haber entrenado tan poco. Pero nosotros estamos en condiciones iguales a la final desde el punto de vista de ser competitivos. Bien. Jorge, contame un poco las bajas que se han generado justamente en Nacional. Han terminado vínculos contractuales, no se han renovado. La pregunta es, ¿exclusivamente pasan por un aspecto deportivo o pasan también por situaciones que van más allá, en algunos casos, de los aspectos deportivos? No, pasan por aspectos deportivos y pasan también por otro análisis que corren en paralelo a lo que la institución pretende de su público profesional. Eso es innegable. Claro. Hay decisiones que son institucionales y hay decisiones que son deportivas. Bueno, esta situación que se generó de indisciplina, a ver, no es la primera vez ni va a ser la última que pase en determinados planteles. Creo que acá incluso termina siendo mucho más duro porque Nacional, por la caja de resonancia que significa y porque además se terminó rompiendo una burbuja sanitaria y está claro que hay una irresponsabilidad de quienes terminaron generando esta situación y una repercusión muy dura a nivel institucional porque hay una marca que se tiene que defender justamente que en este caso es Nacional. Para vos como técnico, ¿fue el golpe más duro que ha recibido hasta ahora? Primero comparto lo que dijiste anteriormente. No es nuevo, sucedió y va a seguir sucediendo seguramente. Espero que lo menos posible. Pero no me asusta ni me puso, por decirlo de alguna manera, colorado. Lo tengo claro. Lo que sucede es que uno tiene que actuar de acuerdo a lo que piensa de esas situaciones. Eso es el tema neural de la situación. ¿Cómo se puede encargar la situación? De muchísima manera. Y seguramente de muchos mejores de las que hemos hecho nosotros. Pero lo que yo busco cuando tengo una situación difícil, primero estar tranquilo conmigo mismo. Eso es fundamental. Y el cargo de ser entrenador de Nacional no es solo un cargo para entrenar un equipo de Nacional y de todos los equipos. No es solo un cargo de entrenar un equipo para que juegue una competencia. Profesionalmente, por lo que tú dijiste, por la caja de resonancia, continuamente los futbolistas y los funcionarios nacionales están siendo observados porque son gente reconocida. Los futbolistas, más que nada. Entonces, este tipo de situaciones en los grupos creo que el respeto y la disciplina eleva los rendimientos deportivos al contrario de lo que piensa alguna parte de la gente. Bien, bien. Decías en punto penal, yo tenía chance de ver un poco la entrevista que hacías en las últimas horas, que Vergilio seguiría siendo el capitán. ¿Hubo mucha hora de diálogo, muchas horas de diálogo con Vergilio para tratar de buscar un camino de entendimiento, de acuerdo, para de repente limar alguna eventual discrepancia? Digo, un poco tengo que ir en la misma línea de ayer, lamentablemente. Gonzalo es un gran profesional, un tipo frontal, y sanguíneo. Y somos medio parecidos. Yo soy, creo que, buena persona. Sí, me consta. Creo que ahora estoy más tranquilo, pero era un tipo muy calentón. O soy calentón. Que eso, gracias a Dios, no me quita racionalidad. surge el hecho, como todo el mundo lo conoce y es público, después de eso Gonzalo tiene un acto de grandeza, me pide disculpas, y obviamente que yo se las acepto porque yo sé en el entorno que fue esa situación, y tengo claro que no lo quiso manifestar de esa manera. Y para mí, como te dije anteriormente, es un referente nacional y equivocarse se puede equivocar cualquier persona. Yo me equivoco todos los días, a diario, en la formación del equipo, en los cambios, en esto, en lo otro. y yo siento y estoy convencido que Gonzalo precisa del apoyo de todos nosotros para seguir rindiendo nacional y sobre todo por su don de gente. A pesar de que tuvo una discusión fuerte, muy fuerte con él, son cosas que van a quedar entre nosotros y van a morir entre nosotros, seguramente. Bien. Está claro que es un tema que muere entre ustedes. Simplemente, a ver, sobrevolando el tema, había una postura de Bergesio de entender el fútbol para algún partido puntual de determinada manera y vos como técnico entendías otra, por lo menos momentáneamente en el desarrollo del juego. Por ahí pasó esa situación que generó en una dura discusión. Te agradezco la pregunta. no ustedes. A mí, yo he tenido una carrera bastante silenciosa, muy silenciosa, pero siempre he tenido muy buena relación con todo el entorno del fútbol porque me he manejado de manera frontal y humilde. Entonces, cuando alguien hace una manifestación y saca algo de contexto, es peor que mentir. teniendo relación conmigo, pudiendo haber preguntado y considero que no soy una persona que mienta, al contrario. Al contrario, no, no miento, digo la verdad. Y si no puedo decir la verdad, te diré, pillo, mirá, esto no te lo puedo responder. Pero cuando se saca una cosa de contexto, es peor que mentir. Y eso fue lo que hicieron en algunas opiniones que se han brindado. No generalizo. Lo de Gonzalo, conmigo, lo que te dije, fue una discusión sanguínea. Bien. Y no voy a volver a poner el ejemplo que puse ayer, pero seguramente hay gente que no escuchó la entrevista y seguramente tu gran audiencia la va a escuchar ahora. Es como cuando vos estás discutiendo porque te mandaste una embarrada y traes a colación una cosa que sucedió antes. Claro, claro. A ver, claro, en una discusión que yo sé de antemano, que metí la pata y que la voy a perder, traigo otro tema, medio traído de los pelos para ponerlo arriba de la mesa para desviar un poco el foco de la atención. No lo hago por mal, lo hago porque es el instinto del ser humano. Claro. Lo he hecho yo. Claro. Lo he hecho yo hasta cuando soy adolescente. Sí. Y en nuestra vida de vínculos de pareja, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Que sabemos que en algo estamos mal y traemos otro tema de hace tres meses para atrás para ponerlo arriba de la mesa y para desviar un poco el tema. Pero yo valoro el después de esto. El después de esto porque fue cosa de hombre cómo se solucionó. Claro. y te aclaro, Gonzalo no discrepa con la manera de jugar. Bien. Pero ¿por qué te lo digo? Porque para mí esto también es interesante. O sea, Gonzalo no discrepa con la manera de jugar que vos planteás como técnico. Y no, si un equipo que tiene un promedio de 1.86 gol por partido y tiene un promedio de 0.7 en contra la estadística tira por el suelo. Claro. Lo que te digo, pero disculpa que me tome un minuto. Tranquilo. Este, ¿cómo te puedo explicar? Cuando los futbolistas no aceptan la manera ni la estrategia del entrenador en el túnel te la cambian. Te entiendo. Entonces, vos salís a la cancha y decís, pero ¿cómo? Yo mandé a hacer esto y están haciendo esto u otro. Ahí hay que irse del equipo. Inmediatamente. Porque no son aceptados por el, por el, por los protagonistas. Claro. No comparten tu vida los protagonistas. Claro. Y en eso no te podés mentir. Claro. Ahora, cuando hay una elaboración de la idea, un análisis, este, eh, exhaustivo, eh, analítico, y vos preparás el equipo y vas a jugar y ves que lo que preparaste se está haciendo, ahí tenés la identificación de que los jugadores respetan la propuesta. Claro. Y eso fue lo que sucedió en esos partidos. Bien. Porque nosotros en esos partidos atacamos dos veces y, y nadie se salió de la propuesta. Ajá. Entonces, eso, eso, más conversaciones, más, este, charlas, me, me da la, la, la convicción de que no era por ahí el tema. Mira, bien. Jorge, una pregunta que me quedó en el, en el tintero, estamos en los minutos finales. Sí. se da, está claro que se da un clásico en el campeón del siglo donde el Nacional lo va perdiendo por dos goles abajo, después lo iguala, el partido se termina haciendo más de ida y vuelta, Peñarol lo termina ganando en el final. Y en tres semanas, si no mal recuerdo, jueves siguiente, ahí sí, Nacional, en el Parque Central, sufre una dura derrota con, con River que lo deja eliminado de la Copa Libertadores. Esa situación que se dio de indisciplina, este, entre medio de un partido y otro, el estado de ánimo, la situación, la interna, pudo haber influido en lo que fue el resultado final del partido con River, más allá del tema de la diferencia que pudo haber en cuanto al juego, entre River y Nacional? Indudablemente que el ambiente no era el mejor. Claro. Eso es una realidad que todos tratamos, todos, absolutamente todos, fuimos responsables y actuamos profesionalmente y no lo pongo como que nosotros perdimos el partido con River por esa situación. Es más, en el partido con River nosotros hasta el minuto 68 tuvimos la posibilidad de empatar el partido. En 20 minutos nosotros nos superaron en el ritmo, veníamos de jugar tres partidos en ocho días o en siete días, ahora no lo recuerdo, nos pasó factura y no es una excusa, es un análisis y bueno, perdimos bien con River, pero el ambiente no era el ideal, pero no lo adjudico ni el rendimiento ni nada a lo que sucedió. creo que todos nos pudimos apartar lo que sucedió de responsabilidad mía, desde el resultado hasta la estrategia. Bien, bien, está claro que hubo unas cuantas bajas, Chori Castro, la que más ha sonado, la de Mejía, Seba Fernández, Rodrigo Amaral, Claudio Jacob, el Tato González, Zorrito Suárez, Miguel Jaquet, Ayrton Cobo que se le terminó el préstamo y volvió a Libertad, esta situación que se generó en los últimos días con Pablo Vinicius que terminan llegando con una fecha de rescisión y el propio Santiago Rodríguez que ya había sido transferido y había quedado un tiempo más en Nacional. Sin entrar demasiado en detalle, ¿alguno de ellos te defraudó? Sí. Bien, bien. Y déjame decir también que se dio dentro de las otras, la confirmación plena de Felipe Carvallo que se llega a un acuerdo entre Nacional y a través de Bocil y Sevilla pasa a ser jugador nacional por tres años y Nacional se queda con un 50% justamente de lo que son las fichas y además hay una cantidad de ascenso de juveniles al plantel principal, Jorge. Sí, bueno, lo de Felipe que para nosotros es un refuerzo porque el futbolista se iba, acá también destaco el programa del club porque no se entendía mucho por qué incorporábamos a Lore y a Villar el año pasado y era porque nosotros estábamos pensando en el 2021 y que iba a ser muy difícil poder transferir un futbolista o lograr un futbolista en este periodo por cómo venía la situación y eso es mérito de Iván Alonso porque en las organizaciones siempre sucede que hay que encontrar un culpable de todo y hoy en Nacional si se corta la luz la culpa de Iván entonces no es tan así muchas de las cosas que suceden yo soy en algunos casos más responsable de Iván de cosas que no salieron bien entonces hay que hay que ser muy objetivo y tener la capacidad de análisis y de y de asumir las situaciones entonces bueno ahí nosotros fuimos conformando el plantel 2021 en esa formación vimos absolutamente todos los partidos de formativa y de tercera y se decidió la el ingreso al plantel profesional de nueve jugadores juveniles que van a permanecer en el plantel profesional no es que subieron a hacer este este acondicionamiento no van a permanecer durante todo el año bien y es parte del plan que cuando no son tenidos en cuenta van a jugar en las categorías que les corresponden bien Santiago Ramírez nos parece importante Santiago Ramírez Axel Pérez Manuel Monseglio Adrián Vila Joaquín Sosa Nicolás Marichal Lautaro Pertusati Ignacio Velázquez Matías Bernadette los este ascendidos justamente del equipo tricolor Jorge se nos va el tiempo se nos fue el tiempo la verdad disculpa que me extendí un poco no, no te entendiste vos me hubiera encantado de charlar un rato más pero va a ser a cuenta de mayor cantidad a lo largo del año te mando un abrazo grande gracias por estar con nosotros en este primer programa como le decíamos a Mauricio te deseamos mucho éxito uno tiene claro la clase y la condición humana que tenés y ojalá puedas en este 2021 ver reflejado lo que pretendes en tu nacional ahora que estás al frente de la conducción técnica gracias por estar y te mando un fuerte abrazo un abrazo para todos y bueno feliz 2021 para ustedes y su familia un abrazo un abrazo grande